A la vista del gráfico de los títulos de Telefónica podemos comprobar cómo desde hace aproximadamente un mes el precio se está desplazando lateralmente aunque con cierta pendiente a la baja. Se diría que a día de hoy el precio está corrigiendo más en tiempo que en profundidad y esto desde luego no es un mal síntoma. El único pero en el más corto plazo es que tenemos el precio en zona de nadie, a medio camino entre la base del movimiento, zona de soporte, y la parte superior del mismo, zona de resistencia. Se podría decir que hasta que no veamos que el precio es capaz de saltar por encima con holgura y en precios de cierre, no daremos carpetazo a la actual fase de reacción.